Hola mis amores, bienvenidos una vez más. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estas florecitas hermosas, súper fáciles. Lo voy a explicar paso a paso. Trata de hacerlo con colores cafecitos, amarillos, muy otoñales, perfectos para esta época del año. Así que si te gusta, por favor quédate y vamos a comenzar. Mientras coloco mi base transparente en todas las uñas, quiero invitarlos a que se den una vuelta por mi canal. Miren las decoraciones de uñas que tengo, están súper fáciles, explicadas paso a paso para principiantes, para que tú puedas aprender a decorar tus uñas en casa. También tengo algunos otros videos de cuidado de uñas, cómo hacer para tenerlas largas, cómo limarlas correctamente, manicure en casa. Un montón de videos que sé que te van a encantar. Si te gusta mi contenido, por favor suscríbete, activa la campana de notificaciones y no te vayas a ir sin regalarme un like. Después de colocar esta base en todas mis uñas, voy a pasar a colocar este color que se llama novia. Siempre les repito en muchos de mis videos que esta es una marca colombiana y es que me lo preguntan mucho, que dónde los compro, que dónde los consigo. Y es que tienen colores bastante lindos, aparte que son de excelente calidad. Cuando voy a Colombia, compro bastantes y los traigo aquí a los Estados Unidos y por eso es que los tengo. Aunque este novia ya se me está acabando y el siguiente que van a ver también. Bien, son muy, muy parecidos, pero quise colocar un color diferente en la uña del dedo anular, es este color que se llama nieve. Van a ver que la diferencia es mínima, solo que el que se llama novia es un poquito más rosadito blanco y este nieve, ahí pueden ver, se ve un poco más blanco, un poco grisáceo diría yo. Ahora, esta es la uña en la que coloqué el color nieve, la del dedo anular. La voy a matificar también de la misma marca con este esmalte matificador. Y aquí les quiero mostrar, mostrar, perdón, las pinturas acrílicas que yo utilizo. Son las que los niños utilizan en el colegio para pintar a base de agua. Tengo las que son colores básicos y a mí me gusta mezclar los colores para crear nuevos. Por ejemplo, al café le coloqué un poquito de blanco para crear un cafecito más claro. Y ahora a este verde neón o verde limón le estoy colocando un poco de negro y un poquitito de blanco para crear un verdecito hoja que es el que me gusta. También voy a utilizar pintura amarilla, como pueden ver ahí, y con un pincel plano diagonal voy a tomar mitad y mitad del color café y del color blanco. Descargo en mi mano de esta manera por ambos lados del pincel para así no saturar de color al momento de la aplicación. Vamos a empezar a crear pétalo por pétalo y esta técnica también la expliqué en mi video pasado. Pero bueno, aquí vamos de nuevo. Me gustó mucho esta técnica de arrastre o one stroke también se llama. Pero más que arrastrar, a mí me gusta hacerlo a toquecitos, como con el pincel acostadito, pero voy dando toquecitos dando la forma de pétalo. A mí me gusta hacerlo de esta manera, vean ustedes, se me facilita bastante. Y aquí estoy dando dos capas de la pintura por cada uno de los pétalos para que el color se vea un poco más vibrante, ¿no? Que se note un poco más y también se vea más parejo. Vean que la parte de abajo queda con el cafecito y así como que se va difuminando hasta que el borde del pétalo ya queda el color totalmente blanco. Me parece que es una técnica fácil y muy bonita para crear florecitas de esta manera. Hice la flor de tres pétalos y ahora ahí un poquito aparte voy a hacer dos pétalos también y los hago de la misma manera casi. Haciendo como una V o como un abanico muy cerradito en la parte donde queda el color café. También le voy a dar dos capas, vean ustedes, a toquecitos voy haciendo cuidadosamente la forma del pétalo y voy a hacer dos pétalos ahí bien juntitos. Este me iba quedando un poquito como muy café, pero van a ver que en la segunda capa ya el color blanco se va a notar un poquito más. Y pues en realidad me gusta como se ve cuando el blanco se nota bastante. Lo mismo hice con el color verde y el color amarillo para crear estas hojitas. Las hice también casi que en la misma forma en las que hice los pétalos porque me gustó mucho esa forma que quedó así que solamente cambié el color en el pincel mitad amarillo mitad verde les repito. Y pues prácticamente es la misma técnica de aplicación. Dos capas e hice dos hojitas de este color. Ahora me voy con los pinceles de detalle para hacer algunas líneas y algunos detallitos que quiero hacer. Voy a utilizar primero este pincel para rellenar de café el centro de la florecita. También voy a utilizar este para que es como para delinear y hacer líneas muy muy finas y precisamente quiero hacer algunas líneas en el centro de los pétalos de las hojas y hacer unos tallos ahí en estas dos florecitas para unirlas con la flor grande. Con mi puntero más pequeñito y la pintura amarilla voy a hacer unos puntitos en el centro de la flor y la verdad es que pensaba dejarlo así pero decidí que quería más adelante lo van a ver. Colocar unas piedritas amarillas cafés. Más adelante les muestro ese paso por ahora con la pintura negra y el mismo puntero estoy dando tres puntitos en algunos espacios que quería rellenar. Ahora con mi pincel unicornio o mi pincel de hacer líneas creo que este es un 25 mm así se llama. Voy a hacer dos líneas en todas las uñas que no decoré menos en la uña del dedo corazón porque ahí voy a colocar unas piedritas. Vean ustedes con la pintura café estoy haciendo estas dos líneas y para que las piedritas se queden pegadas en la uña lo que hago es colocar una capa de esmalte transparente y rápidamente empiezo a pegar estas piedritas y el día de hoy quiero colocarlas muy pegaditas siguiendo la forma de la cutícula y uno de los laterales de mi uña hasta llegar al borde líneas. Ahora aquí fue donde decidí pegar estas mismas piedritas en el centro de la flor. Coloqué tres de esta manera. Se siguen notando los puntitos un poquito de color amarillo que hicimos antes lo cual me pareció que se ve también muy bonito. Y pues eso fue todo así fue como terminé esta decoración. Por supuesto como siempre voy a colocar mis dos capas de brillo o de esmalte transparente. Ese primero que les mostré es a base de agua que no me corre los diseños los esmaltes ni las pinturas acrílicas no me corre absolutamente nada. Pero como no me protege tanto la uña para que me duren muchos días mi manicure lo que hago es colocar otra capa de un esmalte transparente ya normal que no es a base de agua. Aquí les estoy mostrando la uña del dedo gordito para que ustedes vean también que fue lo que hice. Ahora sí se las muestro con orgullo porque las reparé, le coloqué un tip ahí al final, una uña postiza pero solo el tip que queda al final en el borde libre. Entonces ya como que se ve más normal. También voy a colocar como siempre mi aceite de cutícula. Y pues eso es todo mis amores. Hidratar la uña, consentir la piel alrededor de la uña también es muy importante. Espero que les haya gustado esta decoración, que la puedan recrear en ustedes. Y pues sí, regálenme un like, suscríbanse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Síganme en mis redes sociales. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!